A veces me parece como que es un pecado aquí, que nosotros tengamos actitud positiva. Bueno, pues, discúlpenos, pero sí es. No, no, o sea, presión hacia el equipo sí hay. Lo que yo comentaba aquí cuando me preguntaron es que nosotros no lo presionamos. Eso es diferente, por supuesto. Y tenemos que ser capaces de asimilar esa presión. O sea, Cruz Azul es así, lo entendemos. Cruz Azul es un equipo donde está puesto a muchas miradas por diferentes circunstancias del pasado o del presente. Y todos los que llegamos aquí tenemos que aceptar esa presión y combatirla, superarla. El otro día escuchaba en cuanto a la palabra fracaso, ¿no? O sea, hay derrotas o hay fracasos. El que sale derrotado y se levanta y busca sobreponerse, ese es exitoso, no nomás no ha fracasado. Entonces, estamos así nosotros. Entendemos que ustedes o alrededor hay una visión muy fuerte y critican y todo lo demás. Pues sí, lo aceptamos y está bien. O sea, nosotros tomamos esas críticas y las aceptamos y tenemos que revertirlas. Porque los únicos culpables somos nosotros. Pero hasta ahí también tenemos derecho a tener una actitud positiva en este momento. Pues insistir. Esa es la fórmula en cualquier parte, en cualquier equipo, en cualquier actividad. Y al final del torneo se verá si cada quien en su área cumple con, qué tanto cumplió con ese trabajo como para haber conseguido o no haber conseguido los objetivos. Pero en ese sentido, pues, hay que insistir. Te caes, te levantas, insistes, insistes. Si lo haces honestamente, si lo haces permanentemente, tarde o temprano rendirá frutos. Nosotros ahorita lo que nos corresponde es enfrentar este partido. Ni siquiera hablo de cuatro partidos. Tenemos que enfrentar a Puebla y ganar para seguir con ciertas aspiraciones a calificar. Entonces, ahorita, esa es nuestra realidad. Ya la parte última y todo, no nos fijamos si hay más fondo o menos fondo. Lo que nosotros queremos es ganar el partido contra Puebla y seguir con aspiraciones en la línea.